¿Cómo están? Bienvenidos al En 15 de esta semana. Me da mucho gusto tener aquí a Alejandro Zambra, que anda presentando, conversando sobre este nuevo libro. Y ahorita voy a empezar a tratar de escribirlo, más bien que me lo describa él, que se llama Literatura Infantil. ¿Qué es? Es decir... Yo solamente lo escribí. Lo definen ustedes, dice. Son una serie de textos, ni siquiera le dije relatos, ¿te das cuenta? Son una serie de textos, porque hay algún capítulo que es una poesía. Hay partes de no ficción, hay partes autobiográficas. Estás tú en varios de estos. Hay partes claramente de ficción, porque el tema tiene que ver con ser padre o con ser hijo. ¿Con cuál de los dos? Bueno, creo que es difícil ahí distinguir. Muchas gracias por la invitación. Yo siento que el parentesco en sí mismo es un tema muy literario, porque estás a la vez en estos dos roles. Y se entremezclan. Hay quienes, al convertirse en padres, vuelven a experimentar un sentimiento filial. Está siempre esta discusión de si vuelves a ser hijo y, por lo tanto, recrudecen algunos conflictos, otros se solucionan. Pero, bueno, es un libro en que reuní parte de lo que escribí a partir del nacimiento de mi hijo. ¿Lo ibas escribiendo? Eso te iba a preguntar. ¿Lo ibas? O sea, estos son textos, digamos, no hechos después, sino en algún momento, porque a eso te dedicas y escribes, lo escribías, porque él va creciendo, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Bueno, y tú. Tú vas creciendo y descreciendo también, ¿no? Sí, yo creo que yo ya estoy en un momento en que, más que crecer, envejeces, ¿no? No sé en qué, a qué edad exactamente sucede eso, pero tal vez justo ahora, ¿no? En que aparece esta nueva juventud, que es la juventud del hijo. Pero, bueno, lo fui escribiendo. A mí me gusta mucho separar escribir de publicar, porque cuando salimos al espacio público, los escritores muchas veces le hacemos un flaco favor a la literatura, porque parece que escribir y publicar fuera la misma cosa. Escribir para mí es algo que está en la vida cotidiana y que tiene un espacio permanente. Y a veces eso cristaliza en libros, ¿no? Pero es algo posterior. Posterior y diferente. Me encantó en esas partes, sobre todo en las primeras partes, porque, claro, la gente va a decir, ah, que lo lean los padres, primerizos. Que lo lean las madres también, porque a veces las madres no entienden lo que le pasa a un padre, la distancia, ¿no? Lo complicado que es la primera relación con el recién nacido, ¿no? Me encanta alguna parte en donde hablas de a lo mejor todos somos padrastros y, ¿no? Etcétera. Es decir, esa construcción emocional, y por eso digo que las madres lo deberían de leer, que ellas tienen por razones físicas, naturales, y que con los padres se va construyendo, ¿no? Y es más complicada y tiene otros líos, ¿no? Que lo lea quien quiera leerlo. Y creo que hay un espacio que yo fui descubriendo y parte de la idea de publicar esto que igual iba a escribir, esto que iba escribiendo, tiene que ver específicamente con esta comunidad de hombres, ¿no? Que de pronto debatía esta sensación de inutilidad. Yo era partidario de decepcionar inmediatamente a mi hijo. O sea, que muy, muy, muy pronto, en los primeros días de vida, entendiera que estas dos personas que lo adoraban, había una que lamentablemente no era capaz de alimentarlo, ¿no? Pero que igual insistía en dormir. Y que les costaba trabajo porque cuando entraba un educal no lo dejaban meter leche para, para, ¿no? Claro, claro, porque el liberón... Ni cuando quería podía alimentarlo porque en educal no dejaban entrar líquidos, caray. Porque el liberón era un bebestible. Bueno, eso es completamente real y da cuenta de este absurdo. Hay cosas muy básicas en las que no nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? O sea, efectivamente, entro un día a una educal y a la sección infantil con mi hijo, con una mamila, con agua. Y no se puede ir a meter líquidos. No se puede entrar a esta librería con bebestibles. Entonces yo le dije, bueno, ¿qué cree que llevo aquí? ¿Mezcal? Y no me dejaron entrar con muchísimas... Yo lo cuento más cómicamente de como lo que me hice, digamos. De la poesía que tuviste ese día, estoy seguro, ¿no? Por supuesto. Porque no podías ponerla. Claro, porque también más allá de la denuncia, creo que es interesante dar cuenta de cómo es tan absurdo, ¿no? O sea, es tan absurdo. No solo eso, hay muchas experiencias similares y creo que está muy bien que se discutan. En la parte de no ficción también, me parece, disfruté mucho esa parte donde cuando uno es padre por primera vez, uno recuerda cuando tuvo un padre y fue niño de esa edad, ¿no? Es decir, todas esas memorias. Y todo lo que uno piensa, esto no lo debo hacer, esto tal vez sí lo debo repetir, así estuvo, ¿no? Es decir, también es un regreso para nosotros, ¿no? Claro, y bueno, ese lugar común de que aprendemos de los niños creo que es completamente real. Por supuesto, más complejo, ¿no? Y así enunciado suena quizá muy sencillo, pero bueno, lo primero que aprendemos tiene que ver con presenciar esos aprendizajes que olvidamos, ¿no? O sea, no somos conscientes de que alguna vez, no podemos recordar que alguna vez no sabíamos hablar, ¿no? O que alguna vez no supimos caminar. Entonces, presenciar todo ese proceso en nuestros hijos abre muchas ventanas y espacios mentales. Y por supuesto, la relación con el propio padre. Si el padre es un ejemplo o un contraejemplo, deja tú si el padre es una ausencia. O una presencia abrumadora, ¿no? Creo que de algún modo todo eso surge y es imposible de resolver de un plumazo. O sea, no es que tú tomas una posición y te aferras a ella. Creo que el mundo quizá trata de empujarte a decisiones demasiado tajantes, ¿no? Porque está todo el mundo dando consejos. De pronto, qué sé yo... Sí, todo el mundo pregunta, ¿no? ¿Por qué hasta ahora? Y les das siete preguntas y dices, no, la verdad solo les daba siete respuestas. No, la verdad solo les daba una. Pero pensaba yo en siete que darles. Y a lo mejor una de ellas, ¿en qué te importa? ¿Por qué tú elijo ahora o no? Claro, es que hay ahí un espacio muy literario, creo yo, más allá de esto de ficción, no ficción. Pero porque existe ficción también. Sí, claro. Porque creo que la ficción la asociamos malamente a la mentira. O sea, creo que necesitamos la ficción, que la estamos castigando todo el tiempo. Cuando la ficción, bueno, está vinculada a los sueños, está vinculada a las emociones, al soñar despierto. Creo que estamos dañando un poco la idea de ficción cotidianamente porque finalmente es un mecanismo liberador, ¿no? Tu hijo provocó estos cuentos, pero ¿te provocó algo diferente a la hora de hacer ficción? ¿En algo cambió? Yo siento que sí, porque, por ejemplo, los cuentos propiamente tales, o sea, los textos del libro que podrían considerarse cuentos, tienen un origen en estas primeras escenas de apego, ¿no? O sea, incluso del mismo modo como al hacer dormir a tu hijo e improvisar una canción de cuna, aparece una melodía que no sabías que recordabas, ¿no? Que de pronto es una melodía que ni siquiera te gusta, un jingle de un comercial de la radio, qué sé yo. Igual me pasaba a mí, de pronto estaba con mi hijo en brazos y recordaba, qué sé yo, a los siete años en un colegio, en el colegio que estaba yo de cura, en Cerrillos, en Santiago, comiendo una marragueta con palta, con otros niños al lado, viendo a los niños mayores en un colegio de hombres agarrarse a combo, ¿no? Apareció esa imagen y dice, bueno, ¿por qué estoy pensando en esto? Por supuesto tiene que ver con que estás pensando en cómo educar a tu hijo en estas ideas cerradas y que hoy te parecen absurdas de la masculinidad, pero que estaban en tu cabeza y a las que te revelaste. Claro, y de ahí surge, por ejemplo, un cuento como Garabatos, que tiene que ver con la violencia física y con la amistad entre hombres, ¿no? Con esa parte de la amistad que es propiamente amor, ¿no? Y con la dificultad de construir confianza entre hombres, ¿no? Todo eso surgió con mi hijo en brazos o un día, no sé, enfrentar a un perro y pensar en el miedo de los perros. El perro, sí, sí, sí. Los miedos, todo eso apareció. Y también referencias literarias, por supuesto, porque te dedicas a escribir, ¿no? Entonces hay todas esas cosas, ¿no? Las que te leían, las que leías, las que leíste, las que no leen, ¿no? También para ti, para tu vida, importantísimo, ¿no? Claro, que la literatura esté ahí. Yo siento desde un principio quise que la literatura, la creación literaria y la literatura en general no rivalizara con la crianza porque siento que hay algo en común, o sea, siento que por más que aparezcamos sometidos al tiempo cronológico, la literatura crea un tiempo dentro del tiempo y la crianza también, de pronto, por supuesto, el problema básico de la crianza es que de pronto no tenemos tiempo para criar, ¿no? Claro. Entonces, estos dos espacios son un espacio utópico, ¿no? O sea, no es que no quieras atender, sino que no tienes tiempo para atender, ¿no? Entonces hay ahí la creación de un espacio. Y es tiempo que hay que construir. Sí. Literatura infantil, Alejandro, lo disfruté enormemente, se lo voy a regalar a muchos padres porque además hay versos, hay poesía y la verdad, hasta un chocolatito con premio, lo cual no está nada mal. Alejandro, felicidades. Ya está a la venta, ¿verdad? Ya. Está a la venta en todas partes, se llama Literatura Infantil. Alejandro, que es un gran escritor chileno, pero que vive aquí con nosotros en México, hace mucho sabemos lo buen escritor que es. Esto es una delicia. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Por estos 15 minutos, póngansela. Gracias.